hola qué tal amigos míos mucho gusto bienvenidos una vez más aquí a mi canal el día de hoy vamos a estar aprendiendo a cómo crear colores aleatorios en este caso yo tengo de ejemplo acá el textbox en este textbox vamos a cambiar de color de fondo pero se lo vamos a hacer aleatoriamente entonces para poder llegar a hacer esto entonces vamos a necesitar primero vamos a poner acá randomize y luego vamos a necesitar una un array en este caso va a ser de 4 de qué tipo le vamos a poner que es de tipo color vamos a hacer también una que va a ser de tipo integer entonces acá lo que vamos a poner es cl que va a ser igual a rnd y aquí le vamos a poner por 4 porque en este caso nuestro array es de 4 entonces acá lo que vamos a poner esto después de esto tendremos que poner nuestro color en este caso el color 0 va a ser igual vamos a definir que va a ser rojo el color 1 va a ser igual a azul y el color 2 va a ser igual a gris el color 3 va a ser igual a en este caso verde y por último le vamos a poner el color 4 que va a ser igual a color purple bueno una vez que hemos definido esto ya hicimos el rnd entonces ya sólo nos falta nada más el textbox en este caso el textbox 1 punto back color y le vamos a poner acá el array pero seleccionando aleatoriamente con el cl entonces este es el pequeño truquillo vamos a correr nuestra aplicación para ver que haya quedado correctamente bueno entonces vamos a ejecutarlo y le vamos a dar clic como verán cada vez que le doy clic me cambia aleatoriamente los colores bueno entonces esto sería todo de este pequeño programita espero que les sirva y que les ayude nos vemos hasta la próxima y chao y